Aquí es el lugar donde todo se hará realidad En Televisa Te hacemos llorar, te hacemos reír, te hacemos bailar, te hacemos cantar Juntos compartiendo millones de emociones Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, compartir la luz de amor y de paz Por ser parte de nuestra magia Ya llegó la Navidad y todo es felicidad En Televisa Navidad es la sonrisa que te invita a soñar En estos tiempos de paz